Hola amigos y bienvenidos a esta nueva entrevista que vamos a tener por esta vía con un gran amigo, una persona que admiro en lo particular y que nos une una gran relación de amistad y fraternidad. Me refiero al Moje Sen de la Escuela Soto, el amigo Yacel Ryushin, originario de Cuba, que está en este momento de visita en Colombia y gracias a esto la tecnología nos ha permitido una mejor conexión para establecer esta pequeña entrevista que quisiera traerles a ustedes en este canal Budo TV Online para que conozcan un poco de lo que es la Escuela Soto en Cuba, cómo llega, cómo se desarrolla y bueno, una serie de trabajos que ellos están realizando en el territorio cubano. Repito, está de visitador en Colombia, lo que nos permite un poquito mejor esta comunicación con todos ustedes. Hermanos, muchas gracias por compartir esta entrevista. Hace rato que estábamos tratando los problemas técnicos, tuvimos que repetir. Y nada, quisiera para las personas que a lo mejor no te conozcan, que no sepan un poco de ti, te presentes y bueno, nos expliques o nos cuentes cómo fue que se inició en tu vida este interés a través de, o sea, hacia el budismo, el dharma y todo este maravilloso camino, ¿no?, que es el budismo. Bueno, muchas gracias a ti por esta invitación. Mi interés por el budismo y por la meditación comenzó hace muchos años cuando aún era un niño. En mi casa, mi familia siempre tuvo un hábito de lectura muy grande y mi padre y mi hermano siempre se acostaban a leer y yo para poder acompañarlos siempre elegía un libro que había en el librero de mi casa, amarillo, muy amarillo, quizás era por el color. Y bueno, yo participaba con ellos en este momento de lectura y siempre en ese libro me llamó la atención la historia de un príncipe que lo había abandonado todo y se había ido a la selva hasta alcanzar entonces la iluminación y desde niño siempre me estuve atraído hacia esa historia. Y no fue hasta la adolescencia que, bueno, tuve la oportunidad de comenzar a practicar yoga y así, bueno, profundizar un poco más en la práctica de la meditación hasta que nos llevó a nuestras manos un pequeño manual sobre una iniciación a la práctica del sasen. Y bueno, ahí comenzamos a practicar por este manual hasta que varios años después, gracias a la visita de un gran maestro Akubo, que fue en el año 1996, donde el maestro Kosentibo, heredero del Dharma, del gran maestro Taizen de Shimaru Roshi, lleva el Soto Zen a Cuba y tenemos el primer contacto, en el caso particular mío, en el año 2000, con esta hermosa práctica y bueno, hasta el momento nos hemos mantenido practicando y desarrollando y llevando a todos los interesados en Cuba el Dharma de Buda. Genial, yo conozco, o sea, mucho de esta escuela porque tengo grandes amigos que, bueno, incluyendo a ti, que son parte de esta escuela. En el caso específico de la escuela Soto, ¿cuál tú crees que sea la característica? Al final todo es judismo, ¿no? Todo interviene, o sea, el Dharma está presente. Pero, ¿cuál es la, algo que caracteriza a la escuela Soto, digamos, de otras tradiciones? Algo que la haga, también, nunca, por encima de todo, porque sabemos que tiene una gran acogida, sobre todo en Occidente, las personas buscan mucho esta escuela, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los puntos esenciales de la enseñanza de Soto Zen es Chikantasa. Chikantasa es una palabra de origen japonés que significa solamente sentarse. Es decir, que la práctica del Satsen es uno de los fundamentos de la escuela Soto. Creo que, para mí, personalmente, uno de los más importantes. Para nosotros, la práctica de Satsen es el fundamento de nuestra vida. De hecho, Dogen Senji, fundador de nuestra escuela en el siglo XIII en Japón, decía en uno de sus poemas, Si alguien te pregunta cuál es la esencia del budismo, no pierdas el tiempo en abrir tu boca. Muéstrale los puntos esenciales de la práctica, y entonces el viento de primavera soplará, y hará que se abra la maravillosa flor del siglo XIII. Muy, muy hermosa la... esta frase, ¿no? Y me... también una gran enseñanza, sobre todo viniendo del maestro Dogen, ¿no? Yo, en lo particular, como sabes, sigo otra tradición, pero como yo siempre, cuando me preguntan, les explico, ¿no? Que al final, Dharma es Dharma, no importa la escuela que pertenezca, el Dharma es lo importante, ¿no? Bueno, en el caso de Cuba, ¿en qué momento? Porque yo sé que iniciaste en la escuela que habías mencionado anterior, o sea, en el linaje este, que viene del maestro Tyson de Shimaru, ¿en qué momento es que haces como un pequeño... o sea, tu camino coge un pequeño sendero diferente, y sigues dentro del mismo Soto Zen, pero con... o sea, unido con otras vertientes, o otra escuela, o otro grupo, ¿no? Bueno, esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia del budismo, tanto en India, en China, y en Japón, por ejemplo, que los monjes también salgan a conocer a otros maestros. Y yo, en el año 2010, gracias a un gran hermano, con quien tengo una profunda amistad, el monje Xochim San, de Argentina, tuve la oportunidad de salir de Cuba, y juntos comenzamos a viajar de templo en templo, conociendo a todos, o a muchos de los maestros residentes en la Argentina, hasta que en el año 2012, tenemos la oportunidad de viajar hasta Gushinji, un templo en Sao Paulo, este templo es la sede de la escuela Soto para Sudamérica, y conocer allí a quien es mi actual maestro, el maestro Dojo Saikawa Roshi, quien es el superintendente de la escuela Soto Zen para Sudamérica. Y desde entonces hemos seguido su enseñanza, que considero muy profunda, y que ha tocado fibras muy profundas en el corazón, y bueno, continuamos en Cuba llevando la enseñanza de Saikawa Roshi a todos los interesados y a todas las personas que se nos acercan. A partir del año 2013, cuando regreso definitivamente a Cuba, desde entonces, bueno, hemos intentado desarrollar una serie de proyectos con respecto a la enseñanza del Dharma Soto Zen en nuestra querida isla de Cuba, y bueno, nos hemos mantenido así hasta esta fecha. Yo, por lo que hemos hablado, hemos conversado en muchas ocasiones, sé que has logrado agrupar un gran número de practicantes de artes marciales, o budokas, ¿no?, a la práctica de lo que es el Sazen, el budismo Zen. ¿Cuántas escuelas o cuántas ríos de artes marciales en Cuba en estos momentos, junto a ti, practican Sazen y budismo? Bueno, como te decía, en el año 2013, después de mi regreso definitivamente a la isla, tengo muchos amigos que practican varias artes marciales tradicionales de Japón y que tenían mucho interés en comenzar la práctica del Zen en sus vidas, y entonces comenzamos a hablar de la posibilidad de extender un poco esta enseñanza a los practicantes de artes marciales tradicionales, y, por ejemplo, una de las primeras personas que me alentó a hacer este trabajo fue Ernesto Guzmán, el presidente de Matsubayashi Ryu en Cuba, una escuela de karate tradicional procedente de Okinawa, que tiene muchos estudiantes en nuestro país. Y así comenzamos a trabajar con Matsubayashi Ryu, y después se fueron incorporando algunas otras escuelas, como, por ejemplo, varios doyos de la Federación de Aikido, específicamente doyos que estaban a cargo del Sensei Omar, quien, Omar Sensei, quien en la actualidad fue ordenado monje Zen por Saikawa Roshi, y también otra de las escuelas que se nos han ido sumando a este proyecto está el Chorin Jikenpo, dirigida por nuestro querido amigo Adalberto Sensei, y justamente hace pocos días recibimos la noticia de que nuestro querido hermano monje Yoshin San es el representante en Cuba del Kenpo Udikai, y que también se sumará a nuestro proyecto de llevar la práctica del Zen a los artistas marciales cubanos, porque, bueno, consideramos que el Budo y el Zen están muy unidos, y en Cuba, me parece que estas dos cosas se separaron en algún momento, la parte, pudiéramos decir, filosófica del Budo, de la práctica marcial, y entonces nosotros queremos aportar este pequeño grano de arena a todos los practicantes del Budo en nuestro país. Yo creo que la labor es magnífica, ¿no? Yo sé que también estás haciendo un trabajo comunitario con personas de la tercera edad, en el lugar donde la sanga de ustedes, explícame sobre eso. Sí, nuestra sanga tiene varios centros, como te decía, en muchos doyos de artes marciales se practica Shazen, pero la sede de la comunidad Sotoshu de Cuba está en la ciudad de Artemisa, donde está el Hoshinji, el doyo, que es la sede de nuestra comunidad, y ahí tenemos un proyecto comunitario con las personas de la tercera edad que viven en las cercanías de nuestro centro, donde tienen la oportunidad de practicar Shazen dos veces en la semana, de hacer ejercicios tradicionales, y después de estas actividades siempre, bueno, nos tomamos un café, compartimos un té, y hablamos de un tema que consideramos importante, ya sea de salud, ya sea un tema social, porque considero, y estoy parafraseando al maestro que acabo de conocer aquí en Colombia, al maestro Tencho Quintero, a quien le agradezco profundamente que me haya recibido, en palabras del maestro Tencho Quintero, dice que la práctica del SEM puede brindar herramientas muy importantes para la construcción de una sociedad sana y en paz, y esas palabras del maestro Tencho Quintero me llenaron el corazón de mucha alegría y dije, esto también es importante para nuestro pueblo, que considero que estamos viviendo en un momento muy importante, y considero también que el pueblo cubano debe tener un cambio en la mentalidad, debe abrir un poco su mente y comprender que la violencia no lleva a ningún lugar. El resentimiento, como decía el Buda Shakyamuni, el resentimiento no se calma con el resentimiento, solo con un amor paciente, deja de existir. Y este es nuestro proyecto, está basado en eso, en enseñar que la salud es el equilibrio bio, psico y social. Muchas personas se concentran, por ejemplo, en la parte física solamente, pero nosotros tratamos de enseñar que el equilibrio también de nuestra mente y del comportamiento que tenemos ante la sociedad también es muy importante. Y en esto se basa el proyecto que estamos llevando a cabo con las personas de la tercera edad que viven en las cercanías de nuestro pequeño templo. Y hasta ahora ha tenido resultados magníficos. Muchas de estas personas llegan a nuestro centro con muchas enfermedades y a través del tiempo y de la práctica se sienten realmente mucho mejor, se sienten mucho más en armonía con el entorno en el que viven. Y bueno, ese considero que es nuestro principal objetivo. Dentro de los planes futuros, más o menos que tengan a corto o largo plazo, más o menos que planes hay con respecto a la expansión de la Escuela Soto en Cuba o algunas actividades que se vayan a realizar para que las personas que están viendo este video puedan más o menos conocer, en caso de que piensen visitar la isla, a lo mejor les interesa comunicarse con ustedes, que a propósito voy a poner la descripción, o sea, en la descripción del video voy a poner la forma de contacto acá con el sensei para que puedan, si desean visitar la isla o son de otra área de Cuba que estén viendo este video y a lo mejor ahí no haya alguna representación de la Zanga, puedan ponerse en contacto acá con el maestro. ¿Más o menos qué planes hay? Bueno, hablar de planes en Cuba es un poco complejo, pero bueno, a veces es un poco que intentamos planificar lo que queremos hacer y bueno, una de las cosas de las que adolece la Zanga en Cuba es un lugar de retiro. Nos es muy difícil realizar los retiros anuales que planificamos porque en nuestro centro aún no tenemos las condiciones creadas para poder recibir 30 o 50 personas. Y bueno, los planes que tenemos actualmente están divididos en planes constructivos para generar mejores condiciones para las personas que nos visiten y la otra parte de los planes está dirigida a por fin lograr la oficialización del budismo en Cuba. Cosa que para nosotros, y yo lo hablo constantemente, es muy importante lograr el reconocimiento por parte del gobierno cubano porque eso nos facilitaría, por ejemplo, la visita de muchos maestros, muchos monjes a la isla y que puedan ejercer su trabajo como monjes y como maestros en el seno de nuestra Zanga. Y eso es una dificultad que tenemos en estos momentos. En estos momentos creo que hace ya más de 20 años que tenemos esa dificultad y ese es bueno nuestros dos grandes objetivos, quizás a largo plazo, para nuestra Zanga. También poder llevar a todos los interesados la práctica del Shazen creo que es un gran trabajo, sobre todo para los monjes cubanos que tenemos tanta dificultad para poder desplazarnos por la isla. Y esto sería, bueno, una de las aspiraciones que tenemos futuras. Porque vuelvo y te repito, considero que tenemos mucho que decir, mucho que enseñar a nuestro querido pueblo. Esas son nuestras aspiraciones. ¿Por qué crees que sea o hasta qué punto hace que esta escuela no esté reconocida cuando transmite algo tan hermoso? ¿Una cuestión burocrática o tal vez no se entienda el mensaje, no estén adaptados a este tipo de mensaje? Yo considero que es una razón burocrática. Es un tema... Sí, me imagino... Sí, 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 sí. Es un tema escabroso que hemos tenido varios contactos con la oficina para la atención a los asuntos religiosos que realmente nos han ayudado en los momentos en los que hemos necesitado de su ayuda. Pero bueno, nosotros quisiéramos dar un paso más y lograr la oficialización del budismo en Cuba porque, bueno, consideramos que es muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Porque en Cuba, no solamente, y esto es algo que me llena de mucha alegría, no solamente está el budismo soto zen, también hay escuelas de vipassana, también hay escuelas de budismo tibetano, y esto es muy interesante porque el budismo ya está calando profundamente en los cubanos. Y eso es algo que, bueno, considero que es muy positivo. Bueno, esperemos que a través este video ayude, ¿no? Ayude un poquito, tal vez, para que se tome conciencia, ¿no? En abrirle las puertas oficialmente, ¿no? A esta escuela, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto no solamente con relación al budismo como religión, pudiéramos decir, sino también que esto tiene una implicación social importante. Por ejemplo, la conciencia que desarrollamos en la población con respecto al cuidado del medio ambiente es también algo muy importante porque es algo realmente que está presente en el budismo en todas las escuelas budistas desde la fundación misma del budismo. No, sí, me contan, y aparte, el desarrollo cultural de las mismas personas. Entiendo, hay como un... Cuando las personas empiezan a practicar ya sea sasen o estudiar el dharma, como que hay un... Como dicen en inglés, un upgrade. O sea, como que mejora todo, en todos los aspectos de la vida. Se nutre uno más espiritualmente, intelectualmente, psicológicamente, socialmente. O sea, influye en todas las esferas de uno como persona y de uno hacia las personas, ¿no? Hacia los demás. Tomar conciencia de cada acto de nuestra vida es algo realmente maravilloso y muy importante. Una vez, por ejemplo, yo iba caminando con uno de nuestros estudiantes mientras... Y este estudiante me hacía una pregunta y me decía... ¿Qué es el budismo? Y mientras me preguntaba, botaba un papel en la calle. Y yo le dije, bueno, comencemos por esto. Recojamos esta basura y botémosla en un lugar destinado para eso. Tomar conciencia de eso, tomar conciencia del otro es ya un paso muy importante en la práctica del budismo porque, bueno, para nadie es un secreto que en la modernidad el hombre solamente piensa en sí mismo y no es capaz de ver a las personas que le rodean. De hecho, no tenemos un contacto directo con la realidad. Vemos la realidad a partir de nuestro ego y nuestro ego no es nada más que una pura ilusión, una construcción mental hecha de ideologías, de información y nosotros enseñamos que hay que ir un poco más allá. Y cuando tenemos conciencia de la otra persona para nosotros es muy importante. De hecho, no vemos la realidad como es, sino como somos. Exacto. Exacto. La parte es pensar en el otro o en el prójimo. yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo mucho, ¿no? Esa compasión se ha ido perdiendo de gran forma. Yo voy a, como dije, voy a poner los datos tuyos acá en la descripción para que las personas se puedan o deseen acercarse o visiten la isla en cualquiera de las provincias que haya representación. ¿Cuáles son las provincias como tal que tienen representación de la Zanga? Bueno, fundamentalmente Artemisa, que es un pequeño pueblo a unos 60 kilómetros de La Habana. También tenemos en La Habana algunos grupos y en la ciudad de Santa Clara. También es importante decir que, bueno, como te decía, por ejemplo, la escuela Matsubayashi Ryu tiene cerca de 42 doyos a lo largo de todo el país y en todos estos doyos se practica Shazen antes de los entrenamientos propios de la escuela Matsubayashi Ryu. Nosotros quisiéramos, es una de las cosas que quisiéramos hacer en un futuro próximo, poder atender a todas estas escuelas que se nos han acercado, pero bueno, por el momento nos es imposible porque no tenemos la capacidad de movimiento dentro de la isla por los motivos que, bueno, todos conocemos. Bueno, esto yo creo que, o sea, las personas que puedan tener también el interés en apoyarlos, ¿no?, en ayudarlos a ustedes a que este sueño sea la realidad, tal vez, no sé, apoyar con donaciones o cualquier tipo de ayuda pueden hacerlo, que ustedes puedan expandir mejor su centro, ¿no?, para que puedan albergar más personas para los retiros o cualquier tipo de eventos, ¿no?, que tengan. Yo creo que esta sería una buena plataforma para eso. Recientemente ustedes tuvieron una visita muy importante allá en la Zanga. ¿Puedes hablarle a las personas acerca de esto? Sí, recientemente tuvimos la grandísima oportunidad de recibir al maestro Dosho Saikawa Roshi, quien es mi maestro y te comentaba anteriormente que es el superintendente de la escuela Soto Shu para Sudamérica, es un maestro realmente muy importante. Para nosotros fue un motivo de felicidad extraordinaria porque logramos hacer la primera ordenación de monjes oficiales en nuestro país donde fueron ordenados monjes tres personas y otros recibieron los preceptos de Bodhisattva y para nosotros eso fue motivo de muchísima alegría. También hemos recibido a lo largo de estos años visitas de maestros también que nos han apoyado y a los cuales estoy profundamente agradecido como el maestro Gencho Sensei de Brasil con el que comparto una profunda amistad. También el maestro Chumio Kojima del Senchují el templo sede de la escuela Soto para Norteamérica que está en la ciudad de Los Ángeles que también ha apoyado muchísimo durante muchos años nuestro proyecto viajando varias veces a nuestro país y no solamente él sino también ha traído muchísimos maestros que han sido muy importantes para el desarrollo de nuestro proyecto como por ejemplo maestras de ceremonia del té el gran maestro Ito Sensei heredero de Kencho Furuya quien ha apoyado muchísimo también al Aikido en Cuba y bueno muchos son los que nos han ayudado durante muchos años yo ahora mismo en Colombia he tenido varios contactos con el maestro Tencho Quintero al cual le agradezco profundamente el haberme recibido y es decir que muchas son las personas muchos son los monjes en el exterior que nos están ayudando que están mirando hacia Cuba porque Cuba es un país realmente interesante y podemos hacer un gran trabajo una gran labor en nuestro país de hecho hace uno en abril cuando tuvimos la celebración de Hanamatsuri logramos hacer en la casa de Asia la ceremonia de Kambutsu que es la ceremonia de bañar al Buda niño al Buda bebé y asistieron muchísimas personas de varias instituciones budistas cubanas y eso fue realmente muy hermoso es decir podemos hacer muchas cosas entre todos siempre y cuando nos permitan un margen de legalidad para poder realizar nuestro trabajo de una manera mejor esa son es mi opinión personal claro yo creo que que bueno que todo el que vea este video se va a sentir inspirado de una forma atraído de otra para poder tal vez compartir con ustedes visitarlo yo le exhorto mucho a las personas que por favor si están viendo este video y tienen pensado visitar la isla o viven en la isla y quieren unirse o quieren sencillamente ir y compartir porque hay personas que como no conocen quieren como se dice probar o experimentar en cierta forma el trabajo o lo que es el sacen o lo que es la la meditación nosotros tenemos una idea que estamos analizando hace mucho tiempo de hacer de conocer Cuba a partir del budismo que las personas practicantes de todas las partes del mundo que visitan Cuba conozcan Cuba a partir de nuestra práctica de como vive un monje un practicante del budismo en Cuba porque me parece que es algo realmente interesante usted conoce todas las dificultades por las que pasamos y es realmente sería realmente un proyecto hermoso poder conocer Cuba a partir del budismo también es importante señalar que tenemos en Cuba también al maestro Michel Taihei sensei heredero del dharma de la maestra Bárbara Kosen que radica en la ciudad de La Habana en la sangha del maestro Kosen en La Habana que también es un lugar al que pueden asistir y practicar también con el maestro Taihei sensei un gran hermano con el que tengo una amistad muy profunda a lo largo de muchos años bueno que sepan hay diferentes lugares donde puedan llegar ¿no? si me habías hablado que ya hace o sea hay varias manifestaciones o escuelas de budismo cosa que me alegra muchísimo creo que el cubano en si siempre está en esa búsqueda de la espiritualidad tal vez en ocasiones bien enfocadas otras un poco desvirtuadas pero por la riqueza de nuestra cultura yo creo que es muy interesante todo este trabajo que ustedes vienen realizando antes de despedirme te agradezco muchísimo esta oportunidad de que hayas aceptado esta entrevista algo que quieras decirle a las personas que puedan ver este video algún mensaje que quieras transmitirle alguna invitación bueno ante todo quisiera decir dos cosas la primera es que bueno las puertas de nuestra comunidad están abiertas para todo aquel que quiera acompañarnos en este viaje y también a todo aquel que quiera ayudarnos a hacer realidad todos estos proyectos todos son bienvenidos y también quería agradecerle específicamente a usted por el trabajo que está haciendo porque considero que es muy muy importante usted está mostrando una parte del budo que en Cuba no no se habla de esta parte y considero que es un trabajo realmente muy profundo y muy bueno y que ya está teniendo sus frutos en Cuba por eso le agradezco profundamente todo lo que usted está haciendo porque es realmente hermoso gracias no yo bueno que ya muchas personas que saben no que me conocen yo no radico hace muchos años en Cuba pero creo que la idea fundamental cuando empecé las charlas fue establecer ese ese contacto con con el pueblo cubano en cuanto a filosofía en cuanto a educación el budo en general pero ya la este canal es un ejemplo ya ha habido una evolución a un canal independiente a algo independiente un trabajo mucho más grande yo también tengo que agradecerte porque me has apoyado en muchas cosas y me has apoyado en que se conozca un poco la budo charla o budo talk en Cuba ahora con este nuevo proyecto este nuevo canal la cosa va a tomar una una dimensión única internacional que va a ayudar muchísimo a dar a conocer escuelas y y expandir un poco este conocimiento de quien es quien en este mundo marcial y y que todo tenga su espacio aquí tienes una plataforma hermano para lo que desees si deseas dar a conocer aquí eventos tal vez videos de ciertas cosas que quieran promocionar yo sé que siempre dentro del parámetro que le permitan porque todo tiene sus reglas yo entiendo eso pero aquí tienes una vía más para cuando necesiten algo pueden contar con nosotros con este canal gracias con una forma más de de dar a conocer el trabajo tan bueno que ustedes hacen allá gracias bueno entonces continuamos como decía el gran maestro Sawaki Roshi lo importante es continuar y eso es lo que intentamos hacer día a día muchas gracias a ver la invitación no gracias a ti y como digo lo que no se puede es parar hay que continuar y y seguir cada día un paso más adelante no importan las rocas que te pongan el camino los obstáculos que te pongan que lamentablemente siempre encontramos personas como que que les gusta ese poner esos obstáculos pero no importa eso nos hace más fuerte y nada hermano muchas gracias y dime dime esos obstáculos son hermosos porque esas piedras a veces las usamos para hacer jardines japoneses y son hermosas es verdad como digo yo esas piedras que te ponen el camino te sirven para pararte sobre ellas y elevarte mucho más así que eso no no determina y no afecta realmente en nada y nada muchas gracias por esta oportunidad gracias a todos los que ven este video hermano muchas gracias por todo por favor a todos los que vean esto suscríbanse a este canal Budotv Online recuerden que es algo un proyecto magnífico un proyecto hermoso recién nacido como aquí hay quien dice ayuden a suscribirse ayuden a apoyar y vamos a estar llevando ustedes diferentes entrevistas eventos las Budos charlas que no van a parar y muchos proyectos hermosos para el desarrollo de la cultura japonesa del Budu y de la tradición muchas gracias hermano y gracias a todos muchas bendiciones y saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos